¿Por qué dice el servicio meteorológico? ¿Cómo estará? Habla de calor, habla de muy buen fin de semana sin lluvias, pero por lo pronto tenemos todavía humedad. Vieron que ayer les contaba que había entrado un poquito de viento sur. Bueno, hoy también ese viento sur va a estar presente y va a ayudar a que la humedad de a poquito vaya bajando. No les digo que, oh, qué lindo que va a estar, pero va a bajar con esa ayuda de viento sur. 23 grados 5 a esta hora, ya está para ropa liviana, mucho protector, como decían los chicos en la calle, que se siente ya la temperatura, que va aumentando para llegar hasta los 32 grados. Otro día de calor, de ambiente, que se va a sentir con temperaturas altas, no solamente el día de hoy, sino también mañana. Ya estamos hablando de mejoras en cuanto al estado del tiempo. Podríamos tener muy hacia el oeste de la provincia de Córdoba algún chaparrón, mientras empieza a mejorar el tiempo, pero ya la tendencia es a que mejore, a que salga el sol y se quede. Y por lo menos este fin de semana sin lluvias. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que estaban esperando esa noticia. Vamos, festejemos juntos. Miren qué bonito este fin de semana. Ahí está, mirá. Sábado y domingo, sol pleno, el emoji, ese bien amarillo que usamos en el WhatsApp. Y fíjense las temperaturas. ¡Epectacular! 33 a 34, incluso algunos pronósticos hablan de 35 a 36. Así que hay que pasar ese calor, ¿eh? Si están planeando alguna salidita a las sierras o van pidiéndole a algún amigo que tenga pileta un mensajito. Che, amigo, ¿cómo andás tanto tiempo? Sí, una pelopincho. Claro. Algo para pasar el calor. Aprovechar esto debe ser lo último, ¿no? Marzo ya. Vieron que marzo es así particular que tiene todavía calor, es muy intenso, pero también ya puede empezar a cambiar y a bajar la temperatura. Por ahora, mucho calor en la ciudad y en toda la provincia de Córdoba. También suben las mínimas y suben las máximas, por lo menos hasta el sábado y domingo. El lunes ya podríamos tener otra vez lluvias, así que realmente aprovechar este fin de semana que va a estar ideal, bien típico de verano. Bien, bueno, vamos con algo de servicios, a ver. Pensiones no contributivas. La fecha de cobro es el día de hoy, los DNI terminados en 8 y en 9. Muy bien, ¿qué otra? Activos provinciales. El gobierno de Córdoba informa que cobran personal, poder judicial, legislativo, defensorías, escalafón general, vialidad. Muy bien, algo más de información de servicio. El gobierno de Córdoba informa que cobran también escalafón músicos, cuerpo artístico, gráficos, científico y tecnológico, bancarios, aeronáuticos y policía fiscal. Muy bien, ¿algo más? Jubilados provinciales. La caja de jubilaciones informa que hoy cobran los jubilados con haberes mayores a 60.000 pesos. 60.000 pesos. Muy bien. Otra información. Tarjeta social. El lunes 8 se depositará a personas mayores. El martes 9 a beneficiarios de capital y el miércoles 10 a los del interior. Bueno, muy bien. Hemos cumplido con información de servicio que es de utilidad. Exactamente. Bueno. 9 y 30 es el señor. Qué puntual que está. 9 y 30 llega el asesor. Llega el asesor. Vamos a ver qué pasa con el asesor. Y yo.